¿Qué es el mercado internacional? ...cuando ya se están dejando de recoger las ciencias de olivos para aliviar los costes? Efectivamente hay sitios donde no se está entrando a Barcelona, a toda la finca o Barcelona más floja, donde ni siquiera se está entrando, es decir, si un amigo tiene nada tranquilo de acertura, al final coja esos dos, tres kilos, tiene una costa desolvitada. Gracias. 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 Gracias.